Jueves 30 de abril del 2020, se acerca el mediodía en la ciudad de Zamora. Es una jornada lluviosa, aunque con alta temperatura. En los alrededores del mercado local se desarrollan la mayor parte de actividades, sobre todo en el ámbito comercial. La gente ha salido a comprar lo necesario. Como digo, salí ahorita por urgencia a cobrar para la mantención, pero también es jodida. No podemos trabajar, yo de mi parte trabajo, tengo un restaurante, puedo pagar el arriendo, nos ha afectado bastante. Hasta el 31 dicen en el semáforo rojo. Así dicen, pero ¿qué podemos hacer? Hay que obedecer lo que dicen, si no la multa que nos viene, ¿de dónde vamos a pagar? El confinamiento para Zamora se prolongará algunas semanas más. Los ciudadanos, aunque reconocen la afectación económica, aceptan lo que se ha decidido, aunque hay también matices. Bueno, el Código Cantonal ha decidido hasta el 31, pues tenemos que acatar, yo creo que será un beneficio para toda la comunidad. Si no se reactiva la economía en el país, mañana o pasado, el gobierno nacional no va a tener cómo pagar un centavo a los burócratas particularmente, a los trabajadores de las diferentes instituciones del Estado, en este caso municipios, consejos provinciales. Encontramos personas que tienen opiniones bastante más radicales. Mucho miedo tenemos, autoridades muy miedosas, mi jefe. Muchos le toman a pecho esta cosa, tiene que morir, que tiene que morir, no cualquiera muere ahí. Es lo que puedo decir, está malo porque no podemos ni llevar ni un pan a la casa. ¿En qué trabaja, por ejemplo? Yo soy vendedor ambulante. Al recorrer calles del centro de la ciudad y también algunos espacios aledaños, se puede observar poco movimiento. Los locales comerciales, a ratos de manera fortuita, abren sus puertas. Hay mucha gente que ya necesita salir a trabajar, por lo que ya no tienen alimentos en sus casas. No creo que eso está súper mal. Y la gente, por ejemplo, he escuchado que la gente de los locales comerciales, que los dueños de las casas ya están que cobran sus arriendos. Y entonces, ¿quién va a pagar eso si no se está trabajando? Para Mundo Visión, Gilbert Jaramillo. Mundo Visión, Gilbert Jaramillo.